En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, a fin de recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno auxilio. Pues, antes de celebrar estos sacrificios, este sacrificio, este santo misterio, en este, como decía también el Papa Francisco, en este altar del mundo, en silencio nos ponemos en presencia de Dios y le pedimos perdón de nuestras faltas y pecados. Tú que has venido a curar y a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Tú que has venido a buscar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por todos nosotros, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh, Dios, que nos diste a la madre de tu Hijo, bien amado, como madre nuestra, concédenos, te pedimos, que, habiendo sido instruidos por sus preceptos y repletos de un espíritu de verdadera penitencia y oración, podamos cada vez más trabajar por la ampliación del Reino de Cristo para la renovación del mundo. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del Libro del Apocalipsis Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y el mar no existía. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, del lado de Dios, ataviada como una esposa que se engalana para su esposo. Oí una voz grande que del trono decía, He aquí el tabernáculo de Dios entre los hombres, y erigirá su tabernáculo entre ellos, y serán su pueblo, y el mismo Dios será con ellos, y enjugará las lágrimas de sus ojos, y la muerte no existirá más, ni habrá duelo, ni gritos, ni trabajo, porque todo esto ya ha pasado. Y dijo el que estaba sentado en el trono, He aquí que hago nuevas todas las cosas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo respondemos, Tú eres la honra de nuestro pueblo. Bendita tú, hija del Dios Altísimo, sobre todas las mujeres de la tierra, y bendito el Señor Dios, que creó los cielos y la tierra. Tú eres la honra de nuestro pueblo. Tus alabanzas estarán siempre en la boca de cuantos tengan memoria del poder de Dios. Haga él que esto sea para tu eterna gloria. Tú eres la honra de nuestro pueblo. Pues no has perdonado tu vida por librar a tu pueblo. En nuestra caída ha sido su socorro, andando rectamente en la presencia de nuestro Dios. Tú eres la honra de nuestro pueblo. Aleluya, 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 aleluya. Dichosa eres, oh Virgen María, porque has creído que se cumplirá lo que se ha dicho de parte del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y al discípulo a quien amaba, que estaba allí, dijo a la madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, He ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Palabra del Señor. Señor Jesús. Sí, sentaros un momento. Bueno. La Virgen vino a este lugar, a esta tierra bendita. vino básicamente para hacerle a tres niños, a tres niños pequeños, vino a hacerles una pregunta. ¿Queréis vosotros ayudarme? ¿Queréis vosotros redimir conmigo, corredimir? ¿Queréis vosotros ayudarme a salvar almas? A salvar almas. Y ellos, fijaos, pequeños, sin mucho uso de razón, sin embargo, sin pensarlo dos veces, dijeron sí, dijeron un sí a la Virgen. Esto es lo que ella también nos pide a todos nosotros. Nos pide también que como ella dijo un sí, la Virgen dijo un sí total, una entrega total a Dios, lo mismo es así, la Virgen lo quiere de todos nosotros. La Virgen en este lugar, pues vino a pedir oración y penitencia. Pero sobre todo, la penitencia que Dios quiere, nos dice el ángel, nos dice la Virgen, es el saber, en primer lugar, primero, aceptar, aceptar, y en segundo lugar, ofrecer todo aquello que el Señor quiera mandarnos. Esa es la penitencia que realmente agrada al Señor, que nosotros nos unamos, como vamos a hacer dentro de un momento, en el Cali de la sangre de Cristo, esas gotitas de agua, somos nosotros. Nosotros no valemos nada, pero con Cristo, con Cristo, para Dios, tenemos también, pues un valor impresionante. Hoy, además, es un día que celebramos la medalla milagrosa, Catalina Laburé en París, se la apareció la Virgen también, casi un siglo antes, y la Virgen le dice, extendiendo las manos, vemos esa medalla, que la Virgen parece que está como en un globo, pisando la serpiente, y la Virgen le dice a Catalina, hay de mis rayos, hay muchos rayos, de mis manos salen unos rayos, pero hay muchos rayos que no llegan a la tierra, ¿por qué? Bueno, porque mis hijos no me los piden, no me piden, no me piden que les llene el corazón de amor, no me piden que les dé gracias, no me piden que arranque del Altísimo todas las bendiciones que necesitan para su vida. Ella, la Virgen, está aquí, en este lugar tan especial, me da la sensación de que estoy en el centro del mundo, en el centro del universo, ella está aquí, la Virgen ha venido pues para confortarnos, ella como una madre buena, ¿no?, que ve que la humanidad le ha dado la espalda a Dios y va camino del abismo, ella nos advierte con una voz de alerta, ella nos previene, ella nos pide, con lágrimas en los ojos, pero también con gotas de sangre en el corazón, que nos volvamos a Dios, nos pide la conversión, pero una conversión total, nos pide la Virgen que realmente nos volvamos totalmente a Dios, que pongamos a Dios en el primer lugar de nuestra vida. Bueno, pues vamos a pedirle a la Virgen por todos nosotros, estamos ofreciendo esta Eucaristía por Carmen, vamos a pedirle a la Virgen que nos llene de amor nuestros corazones para que también llenos del amor de Dios podamos también transmitirlo a los demás. presentamos al Señor nuestras peticiones y nuestras necesidades. Pedimos por el Papa, por estos viajes apostólicos que está haciendo, sobre todo por este último, ha estado en Tailandia, en Japón, hoy creo que concluía esta visita a Japón, pues para que el Señor siga tocando corazones pues a través del Papa, roguemos al Señor. Pedimos también por toda la Iglesia, pedimos por el Pueblo Santo de Dios para que a invitación de la Virgen, ella que es nuestra meta, realmente nosotros también crezcamos en amor y nos convirtamos de corazón, roguemos al Señor. Vamos a pedir también por toda la gente que sufre, tanto de alma como de cuerpo, que es muchísima y cada vez más, porque la gente cada vez estamos más lejos de Dios, para que encontremos, para que encuentren en la Virgen y en Jesús la verdadera paz y la verdadera alegría, roguemos al Señor. Estamos pidiendo por Carmen, por sus intenciones, para que el Señor pues las escuche y le dé aquello que necesita, roguemos al Señor. Escucha, Señor, y acoge todas estas peticiones que te hemos presentado por Jesucristo, nuestro Señor. 정확ísimo. Bienestar. León a los transforming y la verdadera paz y la verdadera paz y la verdadera paz que se tiene Elegastishing, y la verdadera paz . ich normade, magn använda, bendito super Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y la te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y la te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oras, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te ofrecemos, Señor, el holocausto de reparación y de alabanza para que, celebrando la bienaventurada Virgen María, habiéndote compadecido de nosotros, nos perdones nuestros delitos y dirija nuestros corazones vacilantes hacia ti. Por Jesucristo, nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es propicio y saludable, que te demos gracias siempre y en todas partes, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno. Y que te alabemos con las alabanzas debidas en la celebración de la bienaventurada Virgen María, que recibió tu verbo con corazón inmaculado y mereció concebirlo en su seno virginal. Y así, dando a luz a su Creador, favoreció los comienzos de tu iglesia. Ella, que junto a la cruz recibió el testamento de la divina caridad, aceptó a todos los hombres como hijos engendrados a la vida sobrenatural por la muerte de Cristo. Ella, que cuando los apóstoles esperaban a tu espíritu prometido, juntando sus oraciones con las oraciones de los discípulos, se constituyó ejemplo de la iglesia suplicante. Y ahora, sumida a la gloria del cielo, ella acompaña a la iglesia peregrina con amor maternal y guía benignamente a sus pasos a la patria celestial, hasta que venga el glorioso día del Señor. Por eso, con los ángeles y los santos te alabamos, proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias. De nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Antonio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Estamos ofreciendo esta Eucaristía por Carmen. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, de su esposo San José. De los apóstoles, de San Francisco Martos, de su hermana Jacinta. Y de cuantos vivieron en tu amistad. A través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente. En la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador. Y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días. Para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo Dichosos los llamados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sí Bendito sea el Señor porque he ensalzado de tal manera tu nombre Que no cesarán tus alabanzas en boca de los hombres Gracias 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 Oremos Habiendo recibido con alegría los sacramentos celestes te pedimos Señor Que nos sirvan de provecho a la vida eterna Mientras nos gloriamos de proclamar a la bienaventurada y siempre Virgen María Madre de tu hijo y madre de la iglesia Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con vosotros Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Amén Vamos ahora a bendecir todos los objetos Bendito sea Señor Fuente y origen de todas las bendiciones Que siempre promueves la piedad sincera de tus fieles Por la intercesión de la bienaventurada Virgen María y de los santos Francisco y Jacinta Marto Asiste benignamente a tus siervos Y haz que llevando consigo estos símbolos de fe y de epidad Se vayan transformando en imagen de tu hijo Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Podéis ir en paz Dice el Papa Francisco que al acabar la misa Siempre tenemos que tener un recuerdo a la Virgen Como no vamos a cantar Vamos a rezarle la salve Dios te salve Reina y Madre de misa y victoria Vida y dulzura esperanza nuestra Dios te salve A ti llamamos los desterrados hijos de Eva A ti suplicamos que vienes llegando en este valle de lágrimas Ea pues Señora, abogada nuestra Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro muéstralos a Jesús Bruto bendito de tu vientre Oh Clementísima, oh Pialosa, oh Dulce y siempre Virgen María Juega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar y gozar De las promesas de nuestro Señor Dios te salve a Jesús Cristo Amén Gracias.